Guanajuato registra dos de las variantes de COVID-19 más contagiosas reportadas en el mundo. La cepa del Reino Unido, anunciada el pasado 24 de marzo, y la californiana con datos del primero de abril. Se preocupa porque esto puede generar, lo sabemos nosotros, que el número de contagios se aumente y obviamente como son más contagiosas estas cepas, puede hacerlo a un ritmo más acelerado. Entonces sí es muy importante que tengamos también en cuenta esto, porque al final de repente nos vamos siempre con el tema de la tranquilidad que nos da el hecho de que estemos vacunando y eso es importante. Pero como ya lo hemos mencionado, bueno, aquí lo más importante es seguirnos cuidando y saber que existe. Autoridades estatales explicaron que el área de vigilancia epidemiológica realiza una búsqueda intencionada de casos, pues esto podría traducirse en más contagios a un ritmo más acelerado. El director de Salud Pública de la Secretaría del Estado señaló que pese a que hasta el momento no se ha presentado un incremento rápido en los casos nuevos, no significa que no pueda repuntar el virus del SARS-CoV-2. Hasta el corte del 19 de abril a las 22 horas, había 155 pacientes hospitalizados por infección respiratoria aguda, 50 de ellos intubados en estado crítico. Informo para TV4 Noticias, Imelda Solano.